La capacidad que tiene Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos para garantizar la seguridad nacional, ha sido puesta en duda después de que un grupo de 50 exconsejeros en este tema para administraciones republicanas afirmaran por medio de una carta firmada que el magnate pondría en riesgo la seguridad de su país. Una opinión que comparte Deyanira García. Él ha manifestado no tener control personal y de su manera de comunicarse con el pueblo. Se deja llevar emocionalmente. Trump reaccionó frente a esta carta durante una entrevista con Fox Business, asegurando que él no los está usando como consejeros y ellos hubieran querido ser parte de su campaña. Nosotros como personas no podemos jugar a otra persona. Creo que puede estar preparado como no puede estar preparado, si me entiende, para llevar el timón de un país. Sin embargo, Trump no es el único que se encuentra envuelto en controversia. La demócrata Hillary Clinton sigue enfrentando serias acusaciones. Los padres de dos estadounidenses asesinados en el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012, presentaron este lunes una demanda contra Hillary Clinton por muerte injusta, asegurando que el uso de su servidor personal contribuyó a este ataque. Están todos derechos los padres, como moría su familia, ¿no? Yo como padre también puedo pensar igual. Pero para otros es una estrategia política. Pienso que es ridículo y creo que tiene una motivación política y están tratando de atacarla. Si es culpa de ella, pensaría que no, esos son movimientos políticos. Cuyo impacto podría sentirse en las urnas este 8 de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Gracias.